Selva, noche, luna, en Anel Yerva, en silencio vibra en la soledad, y el latir del monte quiebra la quietud, con el canto triste del pobre mensú, yerva, verde yerva, en tu inmensidad, quisiera perderme para descansar, y en tus hojas frescas encontrar la miel, que mitigue el surco del látigo cruel. Ney que, ney que, el grito del capanga va resonando, Ney que, ney que, fantasma de la noche que no acabó, noche mala, que camina hacia el alma de la esperanza, día bueno, que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, en la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre, y en los helechos el monte, pleno de sabia y bondad, las hachas están calladas, crece el silencio con él, ya el obraje quedó lejos, y el corazón va despierto, rumbo al amanecer, verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, Camila y selva. Río, viejo río, que bajando vas, quiero ir contigo en busca de hermandad, paz para mi tierra cada día más. Roja con la sangre del pobre mensú, ney que, ney que, el grito del capanga va resonando, ney que, ney que, fantasma de la noche que no acabó, noche mala, que camina hacia el alba de la esperanza, día bueno, que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva.